Yo tengo miras cosas aquí, weón. Acabo de encontrar un hijueputa. O sea, una mina de oro, weón. Les voy a ir mostrando de a poquito. Mi primer setup. Mi primer setup. Este ya lo habíamos visto hace mucho tiempo, pero mina de oro también. Tenía una fotito de Goku ahí en perfil, yo tenía la cámara ahí arriba. Cuando empezamos, las diademitas. Qué duro, weón. Una pantallita. Yo leía el chat con eso, ponía el celular aquí. Duro, duro. Voy a seguir hablando. A ver qué voy viendo. Les voy mostrando así. Recuerdos, recuerdos. A ver, a ver, a ver, a ver. Es un video arcángel. ¿De qué tú te ríes? Mira, ¿tú te crees que por qué has salido en dos o tres videítos enseñando las nalgas? ¿Te vas a hacer famosa? Nadie conoce tu cara. Solamente tus nalgas. Eh, ¿yo por qué guardo esos videos de arcángel? Yo qué hombre. Uy, pa. ¿Qué gonorrea? Uy, pero si la tele hago un poquito de suena a esta toma, porque si no, qué hijo de puta. Le estoy a la tele hago zoom. Mira, ¿qué hijo de puta foto, pa? ¿Qué hijo de puta toma, mi brother? Me da miedo hacerle zoom a eso. O sea, quitarle el zoom, hueón, y que me banen de todas las redes sociales. Qué hijo de puta, doña, toma, mi bro. A ver, a ver, ¿qué más tengo acá? Uy, pa. Los parceros del barrio me acuerdan de eso. Una vez nos fuimos a acampar. Uy, qué hijo de puta, hombre. Empezamos a hacer los hijos de puta España, a comernos eso. Duro, duro, duro. Si lo llegaba a ver un parcerito del barrio, hueón. De los que vivimos ese momento. Recuerdos, recuerdos. Uy, es que se me tilda, hueón, en el computador. Cuando abro eso, se me tildó. Ya, ya, ya. A ver, a ver, ¿qué más? Uy, no. Uy, no, parcer. Uy, ya estamos en mi primera comunión, ve. Uy, no. Uy, no, hueón. Quiero nos reabre, brother. El propio niño decente. Es que rompiendo todas las redes sociales en mi primera comunión. Uy, no. Ahí está gordito, ve. Yo creo que también está empezando. Uy, parcer. Yo era muy raro, hueón. Uy, marica. Yo era muy raro, hueón. Yo no lo muestro ni por el puta. Parcer, hay cosas demasiado extrañas. Parcer, ¿por qué era tan raro? Muestre, mira esa puta foto que me saqué, ve. Que flow, Peaky Blinders. El primer día que vi los Peaky Blinders, al otro día me estaba tomando esa foto en el baño. Con hijo de puta J6 Prime. Yo me acuerdo. De buena, yo tengo todavía ese J6 Prime. De buena. Ese J6 Prime es este. Miren. Ah, no, este no es. No sé si es este. Pero yo tenía ese J6 Prime. Yo me descargué una vez Puggy. Bueno, reatiré una granada y se me apagaba. No podía tirar granada en ese puto celular. Es de bueno, es de bueno. O sea, el celular era tan lento que ahí tiraba una granada. Los efectos especiales hacían que me apagara el celular. Ese puto celular no me olvida, hueón. ¿Qué más? ¿Qué más? Espérate, yo sigo viendo. Uy, par, yo tengo unas cosas acá muy locas. Uy, no, no, espérate. No sé si Aragón es un puto video porno. Se me tildó. Pero ando al ranking otra vez, haciendo un poquito de abdomen. No les quería cerrar ese video, hueón. A ver. Es que... Caí, me quemó solo, hueón. Menos malo cerré. Es que se me está tildando, bro. A ver. Es verdad que no tengo el clip de pesca. Estoy viendo mi recado. ¡Ja, ja, 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 ja! Uy, no, qué vergüenza, hueón. Mirá, toma. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uy, no! ¡Uy, no, parce! Qué horroradas esas fotos que yo tenía antes, cucho. ¿Y yo por qué me sacaba esas fotos? Es que... Ha estado relajadito en el setup. Ha estado rompiendo las redes sociales. ¡Ay, brother! Tengo unas tomas súper raras. Bueno. Literalmente tengo videos porno mío aquí en este momento. Videos míos que yo tengo ahí. ¿Qué más? Es que no me sale el puto... El coso de pez que no me sale, hueón. No sé por qué. Es que me da miedo a ver estos videos, hueón. No sé qué son. Recuerden de mi trabajo. No sé. No cargan los videos porque son videos. Es este, es este, es este, es este. No, Kevin, vos no me cambias. Yo quiero comida. ¡Me puta! Es que se me tilda, hueón. Yo tampoco estoy viendo. Se me tildó literalmente. Se me tildó todo. Todo, todo. No estoy viendo. Ey, gracias por el tren del Hopo. ¡Jueputa! ¿Por qué, hueón? Ey, estoy totalmente tildado en ese momento. Repito, estoy totalmente tildado. Literalmente no veo nada. Se me va a caer el streaming, hueón. Ya, ya, ya. Se me tildó. ¡Uf! Recuerden de mi trabajo. No me abran bien los videos. No sé por qué. Le dejan tirando a los dos. El problema es que cuando ya estén streamando aquí no va a estar acá. Espera, espera, espera que me está cargando. Ya, ya me... Ya me cargó, ya me cargó. Es que ya me cargó acá. Yo lo quería tener porque yo creo que ya lo tengo descargado, hueón. Mira, 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 mira. No, es que vean cómo se me tilda. Ya, ya, ya. Recuerden de mi trabajo. Papi, ese es el mejor clip de todos los tiempos. No sé. Le dejan tirando a los dos. Mira, 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 mira. El problema es que cuando ya estén streamando aquí no va a estar acá. Es verdad. Estoy buscando el carro de mis gomitas. Quiero... No, Kevin, vos no me cambias. Yo quiero gomitas. Sí. Espera. Uy. Este clio es legendario, hueón. Este clio es legendario, hueón. Sí. Espera. Uy. Ay, sí, me gusta el clio es legendario, brother. Este clio tiene los años de los años, hueón. Pero yo nunca lo voy a superar. Nunca en la vida. Yo quiero gomitas. Sí. Ey, yo, pero yo desde el primer día que vi ese clio yo dije, uy, parce, esa vieja estaba provocando a pesque, ¿sí o qué? Ella se ve como alza la pierna y todo para que le vea el culo, la chimba, si no. Yo quiero gomitas. Sí. Espérate. Uy. Marica. Ese pez que, hueón, va a ser pez que es un pervertido, hueón. Ay, no me parece que sea tan pervertido y ustedes se rían de esas cosas. Espérate. Uy. Ay, güey, puta, ese. No, Kevin, vos no me cambias. Yo quiero gomitas, yo quiero gomitas. Sí. Espérate. Uy. Marica, pero eso fue un instinto animal. Eso fue un instinto animal, hueón, porque ese marica ni estaba viéndola a ella. O sea, estaba viendo el celular. Eso fue el instinto animal que hizo que él lo mirara, hueón. No, Kevin, vos no me cambias. Yo quiero gomitas. Sí. Espérate. Uy. ¿Cómo saca la lengua? Uy, parce. Santiago es mi mejor amigo. Santiago es la persona. Creo que sí conozco un mejor amigo. Y es Santiago. Santiago. El marica de Santiago, mi respeto es para Santiago, hueón. Huelvo bien. Mi respeto es para Santiago hoy siempre, bro. El mejor amigo de toda la vida. Santiago, Santiruses me ha ayudado demasiado. Papi, yo nunca superé. Ese click, hueón, me ha risado por todo, hueón. Yo no digo que se ha metido al lado. Ese click, hueón, me ha dado mucha risa porque miren esa hijueputa silla, cucho. Miren esa hijueputa silla, pana. ¿Qué putas le pasas a silla, pana? O sea, una silla, ¿cómo puede terminar así, cucho? No, normal. Va a orinar, va a orinar. Uy, pa... Se los juro que... Esos putos clips. En WhatsApp lo tengo y lo tengo lleno de cosas mías. Bueno, bueno, suelen, suelen, suelen. Ya saben que yo tengo más clips, bro. Es que saludos de Santiago, le dice la gente. Ya saben que yo tengo más clips. O sea, en este momento tengo como una galería de clips míos. Pero lo conorrea es que se me tildan cada vez que los abro. Porque como que los tengo guardados, pero... No sé, ese discurso me está... Como tu mano y mi mano en la noche no sienten frío. Sin ti las olas se pasan, pero con días vacíos como en mármela a las olas. Tú estabas bella y a solas. Y yo te extraño y te extraño, pero te llamo y lo olvido. Como te quiero y te quiero, pero este amor ya no es... Pá, nosotros ya cogíamos de parche canciones desde antes, hueón. ¿Se acuerdan? La gente, la gente lo viendo lo conocía a uno, perro. Pero nosotros desde antes... Me acuerdo cuando le quemamos esta canción a la parcera. Uy, parce, nosotros estábamos muy mal, hueón. Juanes, Milito, Camilo y Sammy. Pá, mira esa borrachera, bebé. Como tu mano y mi mano en la noche no sienten frío. Sin ti las horas se pasan, pero con días vacíos como... Yo quiero que... Yo quiero que vean a este marido. Qué puta, ese es el abdomen de Juanes. Ay, parce, el abdomen de Marica parego nano. Bueno, yo quiero que se fijen en Milito. En el de amarillo. Miren los pasos que hace este marido y como riega todo. Miren, miren, miren. Míralo, míralo, míralo. Míralo, 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 míralo. Te extraño, pero te llamo y lo olvido. Como te quiero y te quiero. Pero este amor ya no es mío. Sé que tu boca y mi boca. Cuando se junta. Dios, el marico regó la canción. Seguirá gracioso porque hicimos el stream como siete horas. Y eso pasó como a la cuarta hora. Iba por ahí a una seis. Y el marico todavía seguía limpiando con el teclado y el piso. Porque regó toda la cerveza. Pero es que yo nunca voy a superar el paso. Huevón, el paso es muy raro porque el marico hace una cosa así que yo toda extraña. Y levanta el pie como una princesa. Mira. Mira, mira, mira. Mira, mira. Esto es legendario, huevón. Mira, mira. Es legendario. Es legendario de buena huevón otra vez. Yo no sé ni qué estaba haciendo yo, huevón. Mira a mí, a mí. Uy, pa, qué horror raro. Uy, qué borrachera más suave, huevón. A ver, qué más tengo acá. Uy, parece que el eclipse es muy viejo, muchachos. La gente piensa que uno viene haciendo stream desde ayer. Sí, ya va. Ah, ese eclipse es enero del 2020. Sí, bro. Me has dicho que Michael era más. No, güey, no veo nada. Si te vas a quemar, bro, porque... Mi gusto, ay, niña, espérate. No me carguen, no me carguen. No me carguen, no me carguen. A ver, no sé cuál es este eclipse. A ver, yo veo. Ajá, qué chiva que me cargaran bien. A ver este. ¿Qué tal? Sí, bro. Me has dicho que Michael era más. Es que nos reíamos ahí porque era un chiste interno. Decíamos que la amiga de Sarai era Michael Jackson. Pero si sigues así, te va a quemar, bro. Porque ya quedamos, bro, que yo me voy por la boca. Pero, ¿verdad? Están escuchando a nosotros. No, es de ese eclipse no me acuerdo. Sí, tenía una voz muy niño, muy niño, rata, huevón. No me carguen los putos videos, brother. Claro, además. Sí. Una cara finita. Ve a esa carita de bebé. Y que fuera niña, imagínate. Ay, con chula, pero no me cargan, no me cargan. No me cargan, lo veo todo en negro. No, no, no me cargan, se me quedan negros, literalmente. No, no vamos a poder ver clips. No, no me cargan, es que están malos. Pero bueno, son situaciones de la vida. No, no me cargan.